Lección 4. No estás solo, no estás sola. En las lecciones anteriores hemos visto la importancia de contar con un plan en tu proceso de inserción profesional. También algunas herramientas que te pueden ayudar a planificar tu itinerario, el camino hacia tu inserción y desarrollo profesional. Pero hacer este camino solo puede ser costoso. Por ello recurre a personas que te ayuden a avanzar en tu recorrido. Tu familia, tus amigos, en definitiva la gente que es importante para ti y que te conoce. Pueden ser una buena fuente de información y un gran apoyo en muchos y diferentes momentos. Pero ojo, ten en cuenta que no son del todo imparciales porque tienen una relación, una vinculación emocional contigo. Y aunque puedan tener una idea e incluso muchas acerca de lo que te conviene, quizás no siempre tengan toda la información o la suficiente información sobre tus conocimientos, tu situación, tus necesidades, tus intereses. Por ello, no descartes acudir a otras fuentes externas para contrastar esas opciones y el itinerario más adecuado para aproximarte a ellas. Una posibilidad es participar en programas de orientación profesional de entidades como como ayuntamientos, servicios públicos de empleo, etc. O también puedes acudir al servicio de orientación de tu universidad. En todos ellos vas a encontrar profesionales que te asesorarán sin enjuiciarte y desde una posición más objetiva en estas cuestiones. Y te acompañarán en el diseño de tu carrera. Ayudándote a que tomes conciencia en todo este proceso que el responsable último de tus acciones eres tú. También puede resultar estimulante o motivador que te relaciones con profesionales, grupos o asociaciones de personas con tus mismos intereses, de los que puedes obtener información y recursos relevantes para darle un impulso a tu carrera profesional. ¡Gracias!